Abra su Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios 13, verso 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aleluya. ¿Qué es lo que esto significa? Los que serán buenos deben guardar una buena compañía. Dile a tu vecino, los que serán buenos deben guardar una buena compañía. No puedo escucharte. Los que serán buenos deben guardar buena compañía. Lee junto conmigo. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Será quebrantado. ¿Ves? Los que serán sabios, los que serán buenos, deben guardar buena compañía. Esto es, el carácter del hombre es conocido por la compañía que guardan. La necesidad de un mentor. Dile a tu vecino. No puedo escucharte. La necesidad de un entrenador. La necesidad de un mentor. ¿Qué es un mentor? Un mentor es alguien con vasta experiencia o talentos únicos quien está dispuesto para compartir contigo diariamente. no uno avaro, no uno egoísta, quien está dispuesto a compartir contigo diariamente. Nada es tan grande o tan pequeño. No importa qué tan pequeño sea, está listo para dar de eso. Esto es muy pequeño. Porque quiere ver que la gente tenga éxito en sus vidas. Cuando la gente está feliz, él está feliz. La herida de otros es la herida de todos. El dolor de otros es el dolor de todos. Ese es un mentor. Es como la relación de un maestro y estudiante. Excepto que tienes el beneficio de la enseñanza uno a uno y el gran bono que no paga por la lección. Por la enseñanza, por el esfuerzo que recibe. Normalmente no paga por esto. es un trato. ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? Para que uno pueda recibir una enseñanza, ánimo, sabiduría, conocimiento. y no pagas por esto. Es gratis porque es gracia. Gratis lo recibimos y gratis lo damos. Es diferente de que alguien que quiera ir a una escuela teológica tiene que pagar cuotas, pero este es un gran bono. Es que no pagas por las lecciones. Para gozar de tu mentor, lo más importante es ser sincero. sinceridad va junto con lo que quieres obtener en la vida. Si no eres sincero con tu mentor, no puedes recibir nada. No importa cuántos años pases con él. No importa cuántos años pases, te irás sino de la misma manera de la que veniste. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, del verso 1, 6 y 7. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Verso 6, nadie os engañe con palabras vanas. porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Toma nota de esto. Andad como hijos de luz. verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando vamos con lo que el libro de Proverbios dice, muchos han caído a causa de ser influenciados por gente que pone un mal ejemplo. no debemos de recordar de los jóvenes que han sido afectados por el fracaso de los padres o la compañía que ha sido severamente lastimada por el mal manejo del gerente. es todo a nuestro alrededor. Es todo a nuestro alrededor. Es todo a nuestro alrededor. Cuando miras a la derecha ves, a la izquierda, en todos lados, está en todos lados. ¿Cuántos podemos mencionar aquí? Es todo alrededor de nosotros. Muy sorprendiente, muy desafortunado lo que está sucediendo alrededor del mundo. que guía a muchos al fracaso. Como lo hemos leído en el libro de Proverbios 13.20, debe motivarnos, debe motivarnos para buscar un ejemplo digno. Todo esto no es para tirarnos, pero debe motivarnos para buscar un ejemplo digno. Esto es, gente que vivió años atrás, o gente que está viva ahora, quienes pueden servir como ejemplo de lo que queremos convertirnos. esto es de lo que el libro de Proverbios está hablando. Lea acerca de ellos. Como lo he dicho, no todos nosotros hemos tenido un padre. No todos nosotros hemos tenido un amigo. no todos nosotros hemos tenido un mentor o un entrenador en nuestras vidas que queremos seguir. Esto no significa que no tienes un padre, pero un padre que necesitas seguir. seguir. Esto no significa que no tienes mentor, pero un mentor que quieres seguir. No puedes hacerlo solo. Necesitas gente buena para ayudarte como entrenador en tu deseo de crecer. Dile a tu vecino, necesito buena gente que me ayude en mi deseo para crecer. No puedes lograrlo solo. Dile a tu vecino, no puedo lograrlo solo. Necesito un entrenador, necesito un mentor para ayudarme en mi deseo para crecer. Si necesitas un mentor, no puedes lograrlo solo. No puedes. Sin un mentor, no puedes lograr cosas extraordinarias. Hay maestros, pero ¿cuántos maestros con una diferencia? Hay pastores, pero ¿cuántos pastores con una diferencia? Hay ingenieros, ¿cuántos ingenieros con una diferencia? Hay presidentes en todo el mundo, ¿cuántos presidentes con una diferencia? Hay senadores, legisladores, ¿cuántos de ellos con una diferencia? Esto es extraordinario de lo que estamos hablando. Tenemos mucha gente rica, ¿cuántos de ellos con una diferencia? Pero podemos aún aprender cómo ser un líder creciente. Si te digo que no tengo un mentor o cualquier cosa, aún puedes aprender cómo ser un líder creciente aprendiendo de otros líderes crecientes. ¿cómo? ¿Lee acerca de ellos? Toma tu tiempo, obsérvalos. Sus tiempos duros, sus tiempos difíciles, situaciones que parecen imposibles, ¿cómo las manejaron? cuando veo a la gente, gente poderosa, en posiciones poderosas. No olvido los muchos insultos, ataques, oposiciones, vergüenzas que soportaron para atender su posición, su poderosa posición. no olvido muchos insultos, ataques, oposiciones que soportaron para poder alcanzar su poderosa posición. No lo olvido. Necesitas un mentor. Muchos de nosotros crecen más allá. Tome nota de esto. Muchos de nosotros crecen más allá del nivel, del conocimiento del cual nuestros padres nos dan. Cualquier cosa que hayas recibido de tu padre, muchos han ido más allá. Tú necesitas a una persona o personas con vasta experiencia o talentos únicos para mejorar en tu carrera. Este es tu mentor. Los doce discípulos que se convirtieron en apóstoles en el Nuevo Testamento tuvieron a Jesús. El joven Timoteo tuvo a Pablo como mentor que le enseñó a ser bravo, creer en Dios y hacer las cosas correctas. Josué guió a una nación tremenda y ganó batalla tras batalla. Pero él tuvo a Moisés para mostrarle cómo guiar la batalla. ¿Hablamos de Eliseo? Eliseo hizo más milagros que su entrenador, que su líder, que su mentor. Como sea, Elías fue su ejemplo de guardar enfoque, de ser bravo, creer en Dios y hacer la cosa correcta. When I am down and oh my soul so worried when troubles come and my heart burdened be then I am still and wait here in the silence until until you come and sit a while with me You raise me up so I can stand on mountains You raise me up to walk on stormy seas I am strong when I am on your shoulders You raise me up to more than I can be You raise me up so I can stand so I can stand on ground You raise me up to walk to walk on stormy seas I am strong I am strong when I am on your shoulders You raise me up to more than I can be y gracias gracias escucharon eso maravilloso maravilloso yo he tenido gente que veo a distancia me guía viéndolos cómo ellos manejan sus tiempos duros situaciones que parecen imposibles me enseñó lecciones valiosas dile a tu vecino a quién estás viendo quién es tu entrenador quién es tu mentor quien es tu mentor que te ayuda que te ayuda en tu deseo de crecer a estás viendo quién está en tu vida como entrenador para ayudarte en tu deseo de crecer dile a tu vecino a quién estás viendo quién está en tu vida quién está en tu vida como mentor para ayudarte en tu deseo de crecer no no puedes lograrlo solo cuando veo a la gente poderosa o gente en posiciones poderosas no puedo olvidar muchos insultos muchos ataques y oposición que soportaron para lograr sus posiciones poderosas esto significa que las dificultades retos y situaciones que parecen imposibles pueden ser nuestros mejores amigos porque nos hacen reflexionar de quiénes éramos quiénes somos y quiénes seremos ejemplos positivos son motivadores tremendos para el éxito ejemplos negativos son motivadores tremendos para el fracaso vamos a ponernos de pie para oración dile a tu vecino quién está en tu vida a quién estás viendo quién está en tu vida como entrenador como mentor para ayudarte en tu deseo para crecer ahora abran sus labios queremos orar y pedirle a Dios que nos influencie en todas nuestras decisiones pídele a Dios que te influencie influenciame en todas mis decisiones ore abra sus labios confes corazón y digale a Dios influenciame con todas mis decisiones ahora prié y pedí a Dios de vos influenciar en todas tus decisiones prié en el nombre de Jesucristo oramos la razón por la que necesitas que Dios te influencie porque tú rechazas gente amigos padre solo nómbralos a causa de sus debilidades hoy sin saber que serán de uso para ti el día de mañana así que cuando Dios te influencia en todas tus decisiones vas a pensar como si Jesús fuera el que estuviera pensando abre tus labios y pedele a Jesús que te influencie mira lo que está pasando en tu matrimonio mira lo que está pasando en tus negocios en tus finanzas en cada área de tu vida porque no estás influenciado por Dios ore mira lo que le sucedió a Pedro al principio si el nombre de Pedro no estuviera escrito la Biblia no estuviera completa hoy pídele a Jesús porque tú rechazas a gente a causa de sus debilidades hoy sin saber que serán de uso para ti el día de mañana pídele a Dios influenciame en todas mis decisiones ore continué de prieando diciendo Señor Jesús influenciame en todas mis decisiones prie Señor Jesús influenciame en todas mis decisiones en el nombre de Jesucristo oramos cuando el Señor empiece a influenciarte tú vas a empezar a razonar como si fuera Él el que razona esto pone un gran honor un gran honor sobre ti como un cristiano práctico esto es la imitación la imitación de Dios la imitación de Dios abra sus labios y pídele a Dios influenciame en todas mis decisiones en relacionarme con gente relaciones mis negocios pídele que te influencie ore continué de hoy de prie demandé al Señor Jesús de vos influenciar en todo lo que vos ha hecho en todas las decisiones en vos ha hecho prie Señor Jesús influenciame en todas mis decisiones en mis relaciones en mis negocios en el nombre de Jesucristo oramos gracias Jesús pueden sentarse aleluya aleluya los que serán buenos deben guardar buena compañía dile a tu vecino los que han de ser buenos deben guardar buena compañía porque el carácter del hombre es conocido por la compañía que escoge debemos ser santos como nuestro Señor es santo debemos ser perfectos como Él es perfecto y misericordioso como Él es misericordioso ningún atributo de Dios es tan recomendado como su bondad ningún atributo de Dios es tan recomendado como su bondad parecerse a Él en toda gracia y especialmente en su amor y en su bondad perdonadora Dios es amor los que habitan en amor habitan en Dios y Dios en ellos y Dios en ellos por tu bondad pero por tu espíritu y tu esposa y tu grasa estoy confidencial de que has ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta gracia de Dios debe conducirnos e influenciarnos en nuestra vieja conversación. Esta gracia de Dios debe conducirnos e influenciarnos en nuestra vieja conversación. Debe ser el principio del cual actuamos. Esta es la gracia de Dios. Debe ser el principio del cual actuamos. Debe dirigir nuestro fin al cual nos dirigimos. La gracia de Dios debe conducirnos e influenciarnos en nuestra vieja conversación. Nuestro carácter, nuestro comportamiento, lo que piensas, lo examinas, lo que lees, lo examinas en la palabra de Dios. Cuando ves, lo examinas en la luz de la palabra de Dios. Si alguien te dice algo, ¿eso es lo que está sucediendo? Tienes que ser sabio. Examínalo, porque todo a tu alrededor, cada uno, es expuesto a cosas que no son consistentes. Estamos en una generación sin esperanza y sin fe. ¿A quién podemos creer? Dile a tu vecino, estamos en una generación sin esperanza, sin fe. ¿A quién podemos creer? Dios. Así que, debes examinar todo. Si alguien te está diciendo que eso es lo que leyó, él o ella está confesando su debilidad, porque no debe confesar lo que leyó. Debe de confesar a Dios. Cuando estás leyendo algo, examina lo que estás leyendo en la luz de la palabra de Dios. Ahora puedes confesar a Dios. Cuando alguien está diciendo, eso es lo que escuché, está confesando sus debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Que no está conectado con Dios. No puede actuar con Dios. Y cuando no puedes actuar con Dios, lees lo que quieres leer, te da información. Lo que ves, te da información. Lo que la gente dice, ¿vives en eso? Lo que tus circunstancias parecen ser, es de lo que estás dependiendo. Cuando no podemos actuar con Dios, vamos por lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que la situación parece ser. Así es. Porque no puedes actuar con Dios. Que Dios bendiga su palabra. Gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya.